¡Ajá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahijadito dijo? ¿Ahijadito? No me digas que tú le has prometido a este que... ¡No, no, no! Yo no le prometí nada. Yo solo le dije a Miguel Ignacio, nada más. ¡Es un decir! ¡Es un decir! ¡Es un decir! Se lo digo de cariño. Lo que pasa es que mi novio es el padrino, entonces es mi ahijadito de cariño. ¿Qué hace este tipo acá? ¡Fuera de cariño! ¡Shh! Isabelita, 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 por favor, relájate tranquila. Sí, Isabelita, relájate. Sí, relájate. ¡Asúmelo! Mi Ignacio me escogió a mí. ¿Ah? ¿Qué? Acompáñame afuera, ¿quieres? No, no, no. Ay, ¿sabes qué? No. Yo he venido a ver a mi ahijadito de cariño. ¿Cómo es que se llama? ¡Que no estoy ahijadito! ¡Gabriel! Se llama Gabriel. ¡Gabriel! ¡Ay, Gabito, qué lindo! ¡Gabito, si así le decimos de cariño! ¡Que me acompañes fuera, te digo! ¡No! Estoy viendo a mi ahijadito, gracias. ¡No estoy ahijadito! ¡No entiende la mujer! ¡Es un ahijadito de cariño! ¡Ah, sí! ¿Le puedes decir que se vaya, por favor? ¿A quién? ¿Yo? A la señorita. ¿Y yo por qué? Porque tú estás más cerca. Ah, más cerca. Y porque no quiero que se peleen en frente de mi hijo recién nacido. Sí. Y porque esta chiquita tiene una energía horrible y le va a dar mal de ojo. ¿Quieres que siga hablando o la botas? ¡No, no, no! ¿Chivo? No, eh, sí. Rubí, te voy a pedir, por favor, encarecidamente que te retires, ¿sí? Ok. Gracias. Más bien, discúlpenme. No quería causar ninguna incomodidad. No, por favor, no es ningún incomod... ¿Pero puedo venir en otro momento con mi el inglés? Por supuesto que sí. Ay, muchísimas gracias, Raúl. Te lo agradezco. ¡Mua! ¡Mua! ¡Ya, el árbol! ¡Shh! ¡Lo felicito! ¡Lo felicito por el bebé tan hermoso que han traído al mundo! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Chao! ¡La portita está allá! ¡Chao! 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 ¡Suéltame! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Ya va! ¡Ay, mi amor! Buenos días, señora Charo. ¡Mira mi franches! Fer, ¿cómo permites que te hagan esto? Ay, Nelly Francesca, te he extrañado tanto, mi amor. Nicolás. Hola. Por favor, no vuelvas a hacerme esto. No me separes así de ella, ¿sí? Sí, lo siento. Yo... Lo único que quería era estar lejos con mi hija. Pero, por favor, no te la vuelvas a llevar y menos por tanto tiempo. Y es lo único que tengo. No vuelvas a hacerme esto, Nicolás. Se lo prometo. Por favor. Se lo prometo. ¿Sí? ¿Qué es, mi amor? Bien, creo que... No sé, ya pasó el tiempo y tenemos que rehacer nuestras vidas por aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está? Mejor. Tengo mis días, pero... Mejor. ¿Y tú? Tranquilo. ¡Ay, pero por qué! Pero yo, 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 yo... ¿Quién está en mi francha? ¿Qué es la curanare? ¡Mi bisnietita! Perdón, Gilberto, es mi bisnieta. Pero igual yo la quiero, pues. ¡Hola también a todos! ¡Hola! ¡Hola, hola! Disculpa, Nicolás. Es que esta niña hermosa nos acapara tanto. Yo lo sé. Eh, perdón, señora Charo, yo supongo que quieren pasar más tiempo con la beba. Supone bien, Nicolás, supone bien. Ok, entonces yo me voy y vengo por ella después, ¿está bien? Demórate lo que quieras. Acá estoy dejando sus cosas, su maletín. Ya, Tere, acá está su maletín. Ah, ya, ya, ya. Mira, 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 mira. Papá, papá, papá. Mira su abuelito. Mira, mira. No, 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 papá, papá. Papá, papá. Papá, 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 papá. Mira, le gusta, papá. ¿Quieres comenzar de nuevo? Neces que no nos conocimos. Sí, ya sé, perdón, te atropellé. Saber si me vas a querer Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Angelito, buenas noches Qué bueno que estés aquí La verdad te extraño tanto Sin ti no puedo seguir así Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Yo voy a ver pues una cara de idiota Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Y en este mismo lugar nos amistamos también ¿Te acuerdas? Después del cumpleaños de Nelly Franchard Todo estaba tan bonito Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Joven Nicolás ¿Necesita un abrazo? No, no gracias ¿Estás seguro? Yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Todo lo que hay en mí Ay, la detesto esta revista Fue solamente para molestarme Y lo consiguió No caiga en provocaciones Señora Isabela Peter tiene razón No puedes caer a su nivel No pude evitarlo pues La odio Ey, ey, ey Tú no puedes entrar ahí No estoy de humor Mira lo que me hizo tu ex Ey, Nicolás Qué alegría Ay, qué alegría Qué alegría verte otra vez ¿Y Francesquita? La acabo de dejar al frente Con los Gonzales La señora Charo Se moría a ganas de verla Estaba desesperada Pobre Oh, my ¿Cómo se te ocurre hacer eso, Nicolás? Mi nieta ya se está volviendo Más blanquita La dejas ahí Y ahora se va a poner Más oscurito ¿No te das cuenta? Mamá, no les tonterías ¿Quieres? Los Gonzales no la ven hace tiempo Y está muy bien Les voy a dejar a la bebé Todo el día Después la recojo Ahora estoy un poco cansado Quiero ir a mi cuarto a descansar ¿Lo ayudo? No, no En serio Puedo solo Quítale, gracias Ahora Ahora conversamos Peter ¿Cómo ves a Nicolás? ¿Qué le puedo decir, madame? Es imposible que lo hayas superado Por más que hayan pasado varios meses No es tan fácil ¿Qué le puedo decir? Gracias por ver el video.